Hola amigas y amigos cabagunos, ahora nos traigo mis 7 canales favoritos de este año son de temas bien variados y la verdad me encantan Abey C es la chica del andén, me encanta, tiene un canal muy variado en algunas cositas te hace reflexiones en otras son como chistes, pero la verdad es un canal super lindo, ella tiene la sangre ligera, es super agradable bueno la verdad me encanta esta niña, te digo tiene un montón de videos, es española de como hacer un calcetín, de chistes, de arroz con mostaza, etc. la verdad es un canal muy variado te lo recomiendo mucho, aquí en la caja de descripción no te preocupes, te voy a dejar los links de todos estos canales que estoy recomendando, Awiimi, no sé si se pronuncia Awiimi o como se pronuncia, pero este canal es padrísimo es en inglés, eso sí, pero te enseñan como hacer, bueno o como ellos hacen más bien unas cosas fregoncísimas, aquí por ejemplo le hicieron en este del gatito hicieron toda la réplica de la casa de Bilbo Baggins, del señor de los anillos junto con la torre de Saruman para una casita de un gato y también para un afilador del gatito, entonces está increíble también enseñaron como hicieron de tipo columpio el árbol de héroes de la galaxia o guardianes de la galaxia entonces la verdad te enseñan como hacen unas cosas maravillosas, es un canal padrísimo de hecho parece como el programa de Discovery Channel, está increíble, se los recomiendo un montón Beautiful TV, este canal me encanta, esta chica también es en inglés pero nos enseña como maquillarnos y como hacernos efectos especiales tanto cosas así super gore como para Halloween como también maquillajes mucho más simpáticos, como pintarte las uñas la verdad es un canal muy muy completo, si te gusta la belleza y los efectos especiales este es el canal, porque aunque es en inglés, la verdad lo entiendes muy bien Divina Profesional, este es un canal que también amo, es de una chica preciosa, es española también te enseña como cortarte el cabello, como pintártelo, muchísimos tips de belleza nos recomienda planchas, secadoras, tratamientos para el cabello, etc. ella tiene de hecho su estética, entonces ella es toda una profesional ella nos enseña de una manera profesional como arreglarnos el cabello, como cortárnoslo y como mantenernos preciosas con el color y el corte adecuado Domerelli, este canal me encanta, esta niña enseña como dibuja y también digo, si tú quieres puedes aprender a dibujar con ella aunque no es propiamente como un tutorial más bien te enseña como ella va dibujando y bueno, es una maestra del dibujo, la verdad dibuja maravilloso, maravilloso, tiene unas obras de arte pero divinas mira por ejemplo como le queda aquí Elsa no, 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 es maravillosa entonces, este es su canal de Domerelli, te va a encantar El pulso de la república, digo, casi todo el mundo ya lo conoce es un chico de Chihuahua, si no me equivoco que hace un noticiero con humor entonces la verdad le queda muy chido tiene, creo que sube ya dos veces a la semana ya ahora ha metido también entrevistas la verdad está muy padre su canal si te gustan las noticias pero desde un punto de vista más relajado te va a encantar y Eco Daisy, de mi amiga Daisy Guzmán les va a encantar tiene un montón de tips, tanto de cremas de cómo limpiar la casa muchísimas cosas obviamente todas de manera ecológica te va a encantar aparte de que es casi con muchas cosas que tienes en casa son muy económicas precisamente al ser ecológicas entonces, excelente su canal bueno, esas son mis 7 recomendaciones de canales que yo más consumí y más me gustaron este año cuéntame, tú ya conocías estos canales tú también estás suscrita a ellos les mando un beso linda tarde, bye